Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, a mí me gustaría hacer lectura, para que constara en acta, del artículo 110 de la Constitución, que dice que las cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. Y del artículo 26 de la Ley de Gobierno en vigor, del control de los actos del Gobierno. El Gobierno está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación. Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales. Y lo digo porque nos encontramos en una anomalía democrática desconocida para cualquier régimen parlamentario de nuestro continente. Encontrarnos en este momento con un Gobierno que se encuentra fuera de control y un Gobierno que se sitúa por encima de la ley, entendemos que es de gravísimas consecuencias democráticas. No solamente porque atenta directamente contra la letra de la legislación vigente en nuestro país, sino porque atenta contra los principios más básicos de la democracia. No es posible que exista un Gobierno fuera de control y un Gobierno por encima de la ley. Y máxime cuando nos encontramos en una situación política en nuestro país en la que los propios medios de comunicación están haciéndose eco de supuestos informes prefabricados, sin números, sin firma de funcionario, que son filtrados a los medios de comunicación. Nos encontramos en informaciones de los medios de comunicación, donde nos hablan cómo hay jefes de unidades policiales que se ponen en contacto con jueces tendentes a facilitar el impulso procesal de querellas particulares ante los tribunales de justicia. Todo ello relacionado, como decía, con supuestos informes prefabricados. Y esto, aderezado también con las dificultades que este grupo ha manifestado para su actividad, para su labor parlamentaria, que pusimos en conocimiento del presidente de esta Cámara por actuaciones ordenadas supuestamente por la delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Sí, han sido supuestamente, porque tendrán que acreditarse. Los agentes actuantes manifestaron que actuaban en ese momento, que la actuación que realizaron y que dificultó nuestra actividad parlamentaria lo hacían al amparo de instrucciones directas de delegación de Gobierno. Y eso tenemos, además, testimonio gráfico del momento, porque fue una situación bastante desagradable, en la medida, además, en la que eran diferentes colectivos sociales tan peligrosos como Cáritas o Amnistía Internacional, y que fueron identificados por participar en una actividad parlamentaria de diversos grupos en esta Cámara. En el mismo sentido, podríamos pensar, y además sería muy conveniente que el ministro del Interior se encontrara con nosotros para poder aclararnos si es cierto o no que existe una estrategia política de persecución de la disidencia en nuestro país. Eso es, quizás, algo que se debiera aclarar, porque de ser cierto serían hechos que sonrojarían a cualquier demócrata. Los hechos de ser ciertos, en primer lugar, es un menosprecio a la actividad de los agentes, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que todos los días se están dejando la piel en defensa de los derechos y las libertades de todos los españoles. Y, en esa medida, queríamos trasladar, en primer lugar, nuestra fuerza, nuestro aliento, nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no se doblegan y que defienden la legalidad en nuestro país. Y les alentamos a que sean firmes y a que se mantengan firmes en defensa de la legalidad, de la democracia y de las libertades. Nosotros y nosotras reconocemos su abnegado trabajo todos los días. En segundo lugar, reiterar nuestra lealtad institucional, nuestra lealtad institucional en el cumplimiento de la ley. La defensa de la legalidad y de la democracia deben ser elementos básicos y principios rectores de cualquier acción de gobierno. Y, en esa medida, les decimos que no puede haber un Gobierno sin control porque eso es la subversión de la democracia. Recapaciten, señores del Gobierno, recapaciten, sometanse al control del Parlamento y reconozcan la soberanía popular. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.